No hay consuelo, no hay resignación, no hay nada. Y él ahora anda haciendo su vida, divirtiéndose. Y nosotros, nosotros sí que la pasamos realmente mal. Prohibido olvidar, dice su remera. Es inevitable poder olvidar todo lo que se ha vivido ese día. Sí, nosotros como padres es muy difícil que logremos olvidar. Y todos los 19 de enero volví a repetir la tragedia de ese día. Volví a acordarse de los momentos que pasamos con la angustia que salimos a la casa cuando nos avisan que había un accidente sin saber qué realmente había pasado acá. Una desesperación terrible. Y todos los años vamos, vamos, volví a sufrir y pasa ese momento. Y los chicos que estaban acá hoy siguen viniendo, siguen estando. Vienen la noche anterior al accidente como ellos vinieron ese día. Y realizan lo mismo, la misma actividad que cuando vinieron recordando a su amiga. Así que también nos voy a estar presente y yo le agradezco mucho a ellos porque yo a través de ellos lo veo a mi hijo. Hoy lo veo a mi hijo a través de su amigo, de su amiga, de ese grupo lindo que teníamos. Siempre dentro de nosotros hay un lugar, un vacío enorme. Que sí, está te distrae un rato, pero siempre el dolor está, la tristeza está, porque siempre nos van a hacer falta ellos. La ausencia es demasiado grande, es inmensa.